Su vida idílica, mi vida tóxica Si me dejas dos meses prima te vuelvo una alcohólica No presumo hago arte del desastre Aléjate de mí antes que puedas quemarte Sigo siendo el cabrón de siempre Siendo dedos de frente nadando a contracorriente Sigo siendo el cabrón de siempre Con mis ciegos del 15 sin coche basta ni suerte Pero tiro pa'lante cuando todo está gris Tengo el corazón en Siberia y mis recuerdos en París No quiero un Pisabit contra tus panties Quiero vengarme y poder reírme en tu cara de Barbie Inundo de las ideas contra ese mundo real Prefiero vivir soñando que ser otro tonto más Que la vida es muy corta para tener que tragar Que esta vida es una mierda y yo solo quiero volar Mátame antes que me mate yo Que al menos tenga una excusa para haber vivido mejor Mátame antes que me mate yo Que quiero morir viviendo la estrella de rock and roll Cuesta abajo y sin control Voy a matarme otra vez ahora que todo va a mejor Que me gusta hacer es es pa' llegar a mi camino Y tener excusas pa' brindar con mis amigos Cuesta abajo y sin control Voy a matarme otra vez ahora que todo va a mejor Que me gusta hacer es es pa' llegar a mi camino Y tener excusas pa' brindar con mis amigos Fútbol en la tele Vitros en la mesa No se que me pasa Solo se que me pesa Voy a salir pa' no comerme la cabeza Voy a salir Que por algo se empieza El can empieza a beber Y no acaba nunca Acaba cuando se acaba todo O llega una multa O cuando se raya Y corre pa' su casa Que si no la lía Y luego pasa lo que pasa Pasa Que no soy nada de lo que quiero ser Que me paso los días Pensando en el ayer Que me la suda el mañana Por todo lo que he jodido Y que me viene de serio Ser tan autodestructivo Complejida por dentro Y sencillez por fuera Mi guerra interna no me deja que me quiera Como querría quererme Como te quise algún día Como querría quererme No me querré en la vida Cuestión de dinámica Primoto confianza Sube, baja, baja, sube Equilibra la balanza Soy capaz de lo peor y lo mejor Un día soy un mierda Y otro día me creo Dios Cuesta abajo y sin control Voy a matarme otra vez Ahora que todo va a mejor Que me gusta hacer eso Es pa' llegar a mi camino Y tener excusas Pa' brindar con mis amigos Cuesta abajo y sin control Voy a matarme otra vez Ahora que todo va a mejor Que me gusta hacer eso Es pa' llegar a mi camino Y tener excusas Pa' brindar con mis amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.